Ha iniciado la apertura 2018-2019 y es tiempo de ver al Jutigalpa FC de Héctor Castellón contra el Real España de Martín García. Este cuadro volanchano espera dar el salto de una vez por todas, dejar de ser una promesa y convertirse en un serio aspirante al título. Con ese objetivo han llevado a Castellón al banquillo, uno de los mejores entrenadores del país, y también se han reforzado con gente del gusto del técnico y competidores natos, como el guardameta beliseño Woodrow West, los defensores Jorge Saldívar, Carlos Palacios y Wilfredo Barahona, además del volante ambidextro Osman Melgares. Su rival es el Real España, justamente contra el equipo que debutó en la Liga Nacional hace tres años y contra el que cerró su participación en el clausura el semestre pasado. El amarillo y negro es un claro candidato al título, pues hasta aquí se ha reforzado en casi todas sus líneas con gente muy experimentada, como Johnny Leverón en la saga que llegó del campeón maratón, Alfredo Mejía en la mitad de la cancha que regresa a casa, y el uruguayo Maximiliano Cayorda en ofensiva. Algunos de los elementos que han llegado a fortalecer un plantel que hace siete meses levantó la copa. Este será el octavo partido entre Juticalpa FC y Real España en el Juan Ramón Breve Vargas, con números muy favorables al cuadro San Pedrano. En los siete compromisos desarrollados en suelo holanchano se registraron dos triunfos de los locales, un solo empate y cuatro triunfos de la máquina, y todos de manera consecutiva. Canecheros y catedráticos, con el objetivo de comenzar muy bien este nuevo campeonato en la Liga Cinco Estrellas.